Vamos, cántale la de Camila ahora. Todavía te voy a ganar, como la gana Mbappé. Todavía te voy a ganar, como la camila también. Vamos, vamos. Una hora después. Ya te perdió por mi culpa, loco. Ya te ves por tu culpa, perdí a Tilín. Angie, perdiste a Tilín, pero por favor no llores. Yo quería solamente ayudarte. Vamos a darle. A ver, a ver, a ver cómo nos va. Ahora vengo más que preparada, vengo lista. Vengo, pero con unas ganas de reventar cascos yo también. Así que vamos a ver. Ahí está. Paragachada. Uy, 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 se me va. Uy, se me va la niña. Ay. Dos, tres, tres, tres. Uy, esa rojiza, mano. Vamos a darle. Hermanos, amanecemos muy insanas hoy, ¿eh? Uy, esa pedazo de rojiza. ¿Qué? ¿Quién me dio los poderes para darle un pedazo de rojiza así, mamá? Uy. Primera sangre. Miren su vida. No. Amigos, su vida. Su vida lo dice todo, men. Bueno, bueno, igual. Buen tiro, ¿eh? Dios mío. Ya, 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 ya con eso se nota que andamos muy insanas las dos. Primera ronda para Angie. Muy bien. Primera ronda para Angie, muchachos. Hay que darle, pero, uff. Sí, ahí, Angie. Ey, ey. Ya no. Ey. Muy, muy, muy. Tomaré la mano. Muy, muy, muy. Tomaré la mano. Uy. 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 Uy, se viene, se viene, se viene. ¿No? Primera sangre. No, 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 no. Ok, esto se tiene que remontar. No, 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 no. Postero. Ok, vamos a sacar nuestra poderosa. Pues ya no vamos con M10. No, no, no. Es que yo quería, yo, yo, yo quería con M10. Pero nos toca sacar la poderosa, ¿eh? Esto no se puede quedar así. Dos. Postero. No, no, no. Ok, ese... No me gusta. No me gusta para nada. Ahora sí, vamos con todo, vamos con todo. No, no, no. Esto no sé qué hace. Ya les digo yo. Ya les digo yo. Vamos Angie. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Toca. Primera sangre. Eso no me lo esperaba. Camila, ¿cómo te está quedando el ojo? Tilinga es solo mío, solo mío y de nadie más. Y te vas a retirar del Free Fire. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Qué pasó con mi insanidad? No, no, no. Ok, ya, nos toca concentrar. No se crean, ¿no? Yo voy a ganar. Van a ver. ¡Vamos! 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 Pero tú estás desesperándome No he hecho la culpa mía Ok, primera ronda, primera ronda Uno de tres, si podemos, si podemos Hay que remontar ese tres manito Si podemos Hombre, se nota que Angie anda muy pro, eh, muchachos Está muy pro Pero a mí nadie me gana, eh Ya, esto está comprobado, vamos Hay que darle sin miedo al éxito El poder Hay que darle últimos tiros Ver Angie Ver Angie, no te me escondas, Angie No te me escondas, Angie Adiós, Angie Vamos Ok, ya estamos yendo bien Estamos yendo bien Ya, dos, tres Ya nada más por una rondita más Ok Si vieron que estamos remontando Yo les di Existe la remontada Uy Ay Uy Pero Camila, estás jugando de repente muy bien ¿Qué pasó? No entiendo Tengo miedo Tremendo tiro que le di, hermano No, no, no Ese tiro Ese tiro Uy Uy Lo sentí Ese tiro lo sentí Hasta Italia Tremendo Ha sido más claro, muchachos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Uy, 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 uy Se me fue Se me fue Se me fue Esto se va a poner feo Vamos a darle No, 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 no Nada, señores No Nada, señores Esto no se queda así, señores Tres a cuatro, muchachos Esto no se queda así Tenemos que ganar ¿A quién me tienen fe? Si a mí Team Camila O a Team Angie Uy 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 Mano Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Esto No se queda así Hay que desempatar No, no, no Ese Ese cuatro, cuatro Pero no me gusta mucho ¿Eh? Carly es genial De que yo Siendo la más pro de la región Obviamente Apenas si me estoy retomando Apenas si me estoy retomando Ya voy a estar Un pa 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 Uy 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 Me viene Ya te vi Angie No te escondas Ok Uy Uy Yo sé Casco Primera sangre No, 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 no Uy No sé qué dijo Pero miente Ese fue un tremendo Ayetazo Nada más voy a decir Ya No hombre Ya estoy A mí 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 ¡Órale! ¡Vamos! Uy Chicos El pvp Más difícil De mi vida Es este Se viene Se viene Se viene Se viene Vayan alistando Las apuestas Vayan alistando Las apuestas Se viene A ver A ver ¿Qué dice? ¿Qué dirá? No sé A ver Angie A ver Angie Ve preparándote ¿Eh? No será Están La bachita Alí ¡Opa! No Angie Una ronda más Y te gana Camila Ángel No puedo permitir Que pase esto Si no puedes permitir Que pase esto Pues gana Angie Muy bien Pedazo de tiro Que le metí En mis sueños En mis sueños No vuelvo a ver esto Vamos 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 Ya nada más Una ronda Y Ya ganamos Bueno gente Si gano Ella se va a retirar De Fephyre Y si pierdo Me va a quitar Al amor de mi vida ¿Y entonces ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a ganar o vas a perder? Voy a ganar Así que vamos Gana Angie No te me pongas nerviosa Que te noto un poquito nerviosa Una ronda y ganamos 20 armas La ronda final Para mí Y dos rondas 20 Me confié Me confié mucho Me confié mucho Muchachos Me confié mucho Aprendan de mí No se confíen demasiado Porque sus enemigos Los van a derrotar Es que Es que literalmente Ahí parece que me entregué O sea Dije Me entrego Aquí estoy Mátame Mátame Angie Mátame Mátame ahora mismo Ahora si Ronda decisiva Literalmente Angie Ok Yo quiero que ellas se retire En este pvp No hay reglas Ni nada Ok 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 Primera sangre Y mi 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 A ver Vamos a proponerle Una idea De que Tú lo puedes recuperar O algo No sé A ver si ya quiere O Tilín Seguro Tilín no va a querer Que tú lo recupere Y para esta vuelta Necesito que lo humilles De verdad Que le des un 7-0 Un 7-2 Pero que No deje Nada Oye Necesito verte más insana Ángel No no me entiendes Perdí a Tilín Por tu culpa Yo sé que tú lo perdiste Por mi culpa Pero tú no tienes que llorar Por eso Sabes que conozco a Tilín Hace tiempo Y me gusta pasar tiempo Con él Yo sé que te gusta Pasar tiempo con él Pero Ya Angie Ya Tú lo vas a poder recuperar Ven Vámonos Dile a tu gente Que ya perdiste el pvp Mira la cámara Gente Por culpa de Ángel Perdió a Tilín Así que Es cierto que le digas A Camila Que me dé la revancha A Camila